Capítulo 41. La parte del Festival Deportivo. 13, dulces, malentendidos y una mini batalla. Mientras tanto, afuera del estadio del festival, los tres héroes Camus Wolves, The At Arms y MT Lady estaban patrullando su ruta establecida cuando se detuvieron en un puesto de vendedores para comprar comida. Y con ellos me refiero al MT Lady. Después de que el vendedor vendió otra caja de takoyaki, entregada por Octillery en el stand con él, llamó a la siguiente persona en la fila. Inmediatamente reconoció a la heroína que estaba a continuación en la fila y la saludó con entusiasmo. Oh, metros lady. No pensé que vinieras aquí. Ella sonríe y dice. Una caja de takoyaki, por favor, y deja la sal. Estás de suerte, esta es la última, dijo alegremente mientras él y Octillery rápidamente preparaban la última caja. El vendedor lo extendió y dijo. Serán mil yenes. Al escuchar el precio, MT Lady puso su mejor fachada tímida y cursi mientras se movía de manera sexual y dijo. Dios mío, no creo que tenga tanto encima. Oh, caliente. Es gratis. Exclamó el hombre mientras se ponía nervioso, para consternación de Octilleries. Muchas gracias. Exclamó MT Lady. No tienes vergüenza, dijo Camuy Wox desde atrás con un de atar más igualmente exasperado. Antes de que pudiera alcanzar la caja de comida, otra mano conectada a una figura más pequeña rápidamente se la quitó de la mano del vendedor y se alejó. MT Lady quedó en shock por un momento antes de gritar. Oye, ¿qué? Esa señora fea acaba de robarme la comida. Y ella pagó, dijo el vendedor. Oh. El cambio exacto también. Se maravilló mientras Octillerie tomaba el dinero en sus tentáculos y lo colocaba en una hucha. MT Lady rápidamente gira la cabeza hacia el vendedor y medio le suplica. ¿Tienes más? El hombre se encoge de hombros a modo de disculpa y dice. Lo siento, MT Lady, eso era todo lo que me quedaba. Luego entrecierra los ojos hacia el hombre y señala al Pokémon Pulpo que está parado junto a él, en un taburete de la barra, y señalándolo dice. No puedes decirme eso cuando tienes un pulpo gigante en el stand con tú. Octillerie obtiene una expresión de enojo ante la mujer que lo mira fijamente e inmediatamente dispara un chorro de tinta directamente a su cara. Sin siquiera inmutarse, toma la tinta y, cuando el chorro se detiene, dice con voz sencilla pero molesta. Te odio. Después de sacudirse la tinta de la cara y el cabello, se volvió hacia la mujer bajita que se marchaba y le gritó. Oye. Tú. La mujer se detiene y MT Lady le dice al cuerpo. Esa es mi comida gratis que acabas de robar. Devuélvemela. ¿Quién? ¿Crees que lo eres? La mujer finalmente se da vuelta y muestra su rostro y figura. Era muy baja, tal vez solo cuatro pies. Tiene una cara negra, labios rosados, ojos en forma de platillo con iris de un tono azul tan claro que pensabas que no estaban allí, y cabello largo y rubio. Llevaba un vestido rojo con dos aros dorados en el pecho. Tiene brazos blancos y manos negras de cinco dedos. Con un tono muy desinteresado ella responde. Jinx. MT Lady le da la vuelta a un mechón de cabello y responde. Bueno, Jinx, soy MT Lady, y te exijo que me respetes y que entregues esa caja. La mujer, Jinx, no hace nada por el estilo y, en cambio, aleja la caja de comida de la heroína mientras pone una mano en su cadera y una expresión de disgusto en su rostro. A lo que MT Lady respondió con una expresión aún más molesta que antes. De repente, su pequeño enfrentamiento se ve interrumpido por la voz de alguien que se abre paso entre la multitud. Oye, tú eres Jinx, te he estado buscando por todas partes. Apareció Gar corriendo junto a la mujer, quien sonríe mientras se acerca. Él ve la caja de comida y se maravilla mientras dice. Oh. Takoyaki. La mujer le tiende la caja y él toma una que ya está clavada en un palillo y luego se la mete en la boca mientras dice. HMMM. Esto sería mejor con octillería real en ellos. Oye. Estás ahí. El chico de la sudadera con capucha, gritó MT Lady para llamar la atención de los dos. ¿Conocen a esta dama fea? Señala a Jinx y recupera su expresión de disgusto. Arn mira entre las dos mujeres y dice en forma de pregunta. ¿Sí? Bueno, ella acaba de robarme la comida. Afirmó MT Lady. Arn mira a la mujer más baja y le pregunta con una expresión amartillada y disgustada. ¿Lo hiciste? Jinx parece sorprendida por la pregunta de Gar, pero luego se vuelve hacia MT Lady, con el rostro contraído por la ira y levanta un puño enojado hacia la mujer ahora de aspecto pomposo. En realidad, ella pagó. Dijo el vendedor a través de la tensión. Inmediatamente abandonando su convicción, Gar dice. Oh, entonces eso significa que es nuestro. A mí me atendieron primero. Replicó la señora como una niña. MT Lady, déjalo. Podemos ir a otro vendedor, intentó intervenir Camu y Wax. No. Ese no es el Urk. Gimió con ira mientras se agarraba el cabello y la frustración. Luego inmediatamente se calmó y trató de mantener la calma. Dijo. Está bien, tal vez deberíamos empezar de nuevo. Luego se puso su encanto y dijo con voz amable mientras guiñaba un ojo. ¿Qué tal si compartimos? Después. En definitiva, nosotras las chicas debemos mantenernos unidas. La mujer parecía completamente desinteresada con una expresión neutral que decía no me importa y respondió simplemente Hinks. En realidad, Hinks es un chico, le informó Gar con indiferencia. MT Lady se detuvo por un momento antes de echar la cabeza hacia atrás sobre el resto de ella y gritar. ¿Qué? Ese es un hombre. Sí, la forma en que lo dices es por... Comenzó a explicar Gar antes de que ella lo interrumpiera. ¿Cómo es que esta persona es un hombre? Exigió y estupefacta. MT Lady. The Atarms intentó disuadir la conversación de ir más lejos. Luego, Gar mira a la mujer rubia de forma extraña y le pregunta. Espera. ¿Creías que Hinks era un humano? Todos se detuvieron mientras miraban al adolescente mayor confundidos antes de que él confirmara. Hinks es un Pokémon. Más específicamente, un Eglan Hinks. Se nota ya que su piel es mucho más oscura. Inmediatamente todas las personas que escuchaban esto sintieron que sus expresiones caían en shock. Siendo Metros Lady el más destacado y más largo de todos. Gar sacudió la cabeza con los ojos cerrados y dijo en tono lastimero. Hombre, me siento muy mal por ti en este momento. Inmediatamente después de esta nueva información, MT Lady comenzó a irse, sobre la cual sus dos compatriotas la interrogaron. MT Lady. ¿Dónde estás? Kamui Woods comenzó a preguntar hasta que se detuvo al escuchar su crisis existencial murmurar. Ya nada tiene sentido. El mundo es una gran mentira, y yo soy su chiste, murmuró para sí misma mientras se sujetaba las plantillas con las yemas de los dedos y tenía los ojos muy abiertos por el pánico. Los otros dos héroes se quedaron muy cerca de la heroína mientras ella se alejaba del sitio hasta que todos estuvieron fuera de contacto visual. Dan. A veces olvido que la gente de este mundo no puede distinguir entre personas y Pokémon que parecen personas, dijo Gar mientras comía otro Takoyaki. Luego, Jinx hizo una serie de ruidos humanos que llamaron la atención de Gar. Se rió entre dientes y dijo. Sí, tienes razón. Fue un poco divertido. El Pokémon luego hizo una serie de ruidos más humanos, a lo que Gar chasqueó los dedos y dijo. Ah, tienes razón, casi lo olvido. Tengo que irme. Es casi la hora de los juegos recreativos. Luego, Gar y Jinx comenzaron a caminar de regreso al estadio mientras disfrutaban del delicioso Takoyaki en el camino. Mientras caminaban, Gar escuchó un ruido extraño que parecía acercarse rápidamente a ellos. Depende de usted cómo pudo detectar un ruido tan leve y específico en toda la demás conmoción. Volviéndose hacia Jinx, le preguntó con la boca medio llena. Oye, ¿oíste eso? Antes de que Jinx pudiera responder, algo atacó a Gar por detrás y lo plantó dolorosamente en el suelo. Ar sintió que el objeto lo golpeaba y soltó un digno a... Hola, entrenador héroe. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo una voz femenina fuerte y bulliciosa desde encima de él mientras tomaba su brazo derecho en una dolorosa barra. Inmediatamente reconociendo la voz, Gar dijo y respondió. ¿Mirico? Creí reconocer esas tetas en mi espalda. ¿Qué fue eso? Preguntó mientras apretaba más su agarre. Ah. Dije impulso en mi espalda. Garchillo. Eso es lo que pensé, dijo con una sonrisa orgullosa mientras apretaba aún más su agarre. Ahora devuélveme el brazo. Gritó ar de dolor mientras una multitud se formaba a su alrededor. ¿En serio lo vas a romper? Tío, tío. Le rogó Gar a la mujer. Antes de que pudiera continuar, Mirico fue repentinamente levantada en el aire por una fuerza invisible. Ella estaba tan aturdida y desconcertada por esto que inmediatamente soltó el brazo de Gar mientras flotaba en el aire. La multitud observó con asombro cómo el héroe conejo se sentaba en el aire mientras Gar lentamente desenroscaba su brazo de su espalda. No sé qué está pasando. Dijo Mirico en voz alta con tono estupefacto. En ese momento, los ojos de la mujer conejo se posaron en Hinks. Sus ojos, manos y orbes en el pecho brillaban locamente con un poder brillante. Incluso su cabello hasta el suelo comenzaba a moverse como el agua en la orilla del mar. Antes de que Mirico pudiera decir algo, Hinks realizó una serie de gestos y movimientos aleatorios con las manos que causaron que el cuerpo de Mirico comenzara a flexionarse, estirarse y comprimirse en muchas posiciones incómodas y antinaturales, para su dolor e incapacidad de defenderse. Gar finalmente se levantó del suelo y acunó su brazo herido mientras caminaba hacia Hinks. Oh, ay. Se quejó mientras el Pokémon le sonreía y luego dejaba escapar una serie de ruidos parecidos a los humanos. Sí, Hinks, ya estoy bien, puedes dejarla en el suelo. A Hinks no pareció gustarle esto, pero de todos modos, detuvo la deformación de su cuerpo por la heroína y la puso nuevamente en el suelo, aunque de manera extremadamente dura. Wow. ¿Qué diablos fue eso? Exclamó Mirico con emoción y confusión mientras saltaba nuevamente para sentarse. Hinks, le dijo Gar simplemente. Hinks. Ella pregunta. A lo que el Pokémon mencionado hizo otra ronda de ruidos humanos como si se presentara ruidosamente, mientras se pasaba un mechón de cabello por encima del hombro de manera distante. Mirico miró fijamente al Pokémon mientras tiernamente se ponía de pie, y luego mirando a Gar le preguntó. ¿Esta dama fea es tu amiga o algo así? A Hinks no le gustó que la llamaran dama fea nuevamente, e inmediatamente levantó las dos manos en puños mientras asumía una posición de lucha simulada. Al ver el desafío que se le presentaba, Mirico inmediatamente saltó y exclamó. Oh. ¿Quieres ir, señora? Mirico luego tomó su propia posición de lucha mientras Hinks comenzaba a generar un golpe de hielo alrededor de ambos puños. La multitud observó en silencio asombrado como las dos mujeres parecían estar a solo unos segundos de enfrentarse y darse la mano. Y probablemente lo habrían hecho si Gar no se hubiera interpuesto y los hubiera detenido. Por favor, no pelees. Hinks es en realidad un Pokémon, le dijo Gar rápidamente a la mujer conejo. Mirico inmediatamente perdió su espíritu de lucha y dejó caer los brazos con una expresión de asombro y preguntó mientras señalaba al Pokémon. ¿Esa mujer fea es un Pokémon? Y él es un tipo, añadió Gar. Los ojos de Mirico se abrieron mientras miraba entre el adolescente mayor y el Pokémon de apariencia humana. Volvió a mirar a Gar y le preguntó. Dime que estás bromeando. No. Lo digo en serio. La forma en que lo cuentas es. Comenzó a explicar Gar hasta que la mujer lo interrumpió abruptamente con un giro de cabeza y la palma extendida y lo despidió. ¿Está bien? Está bien. Te creo. Dios, eso es esperuznante. ¿Por qué los Pokémon son tan raros? Se estremeció para sí misma. Hasta ahora solo has conocido a tres. Siseo Gar mientras entrecerraba los ojos, mientras Hinks lo copiaba. Dando un suspiro distraído, le preguntó a la mujer. Entonces. ¿Alguna razón en particular por la que decidiste atacarme furtivamente e intentar arrancarme el brazo otra vez? ¿No puedes saludar a un viejo amigo? Dijo con una sonrisa sarcástica. Amigos no son las palabras exactas que usaría para ti. Dijo Gar en su mente poniendo los ojos en blanco. Además, quería agradecerte, le dijo Miriko al adolescente mayor, tomándolo por sorpresa. Desde que tu charla conmigo cuando ese tipo bobo y su tinatar aparecieron y casi destruyeron la ciudad, comenzó a decirle con emoción rezumando de ella. Ni siquiera me voy a molestar en intentar corregirte. Gar suspiró exasperado en su mente. He mejorado significativamente y no solo mi lucha sino también mi potencia y eficiencia. Realmente te lo debo a ti. Le dijo mientras pateaba una de sus piernas, haciendo que una sensación cálida y difusa se arrastrara dentro de él. Así que pensé en ayudarte en lo que pudiera. Así que personalmente me ofrecí como guardaespaldas durante el festival deportivo. Sabiendo lo que bobo puede hacer, necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir en caso de que decida hacerlo. Asoma la cabeza. Lo cual con mucho gusto le arrancaré los hombros. Además, estoy segura de que necesitas a alguien con experiencia previa, le dijo exuberantemente mientras hacía un kickflip en el aire. Gar sonrió genuinamente ante la heroína y respondió. Estoy muy agradecido por eso, Miriko. Gracias. La multitud se entusiasma ante la dulce vista de los agradables intercambios entre el héroe y el adolescente mayor. Tomando fotos e incluso grabando vídeos de los dos. Después de varios segundos de silencio, Gar habló y le dijo a la heroína. Sabes. Cuando saltaste sobre mí, por un segundo, asumí que eras un Pokémon. Miriko le dio una expresión de sorpresa y confusión mientras le preguntaba. ¿Yo, un Pokémon? ¿Realmente te parezco un Pokémon? Pero por el tono de su voz, se podía decir que en realidad no quería una respuesta. A esa pregunta. Al menos no el equivocado. Gar captó la pregunta en su tono, pero lo ignoró por completo mientras parpadeaba dos veces y respondía honestamente. Sí. Mucha gente en este mundo lo hace. Tú, por ejemplo, pareces un Lopuni. Olvidando su enojo casi de inmediato, respondió en un tono confuso. ¿Qué diablos es un Lopuni? Con una gran sonrisa, Gar fue a su AMR, dispensador de Pokébolas montado en el brazo, sí, lo llamo así, pulsó algunos botones y apareció una nueva Pokébola de color rosa con un corazón. Vamos, Lopuni. Gritó Gar mientras lanzaba el dispositivo al aire. En un destello de luz azul apareció una bola de materia brillante que formó un nuevo Pokémon. Parece ser un conejo marrón con una pelusa de color dorado amarillento colgando de sus orejas junto con un cuerpo alto. Junto con eso, una pelusa de color dorado amarillento está en sus brazos descubriéndolo junto con la parte inferior de sus piernas y todos sus pies. También parece tener ojos rojos con capas blancas y negras. Al ver el nuevo Pokémon, todos los que miraban inmediatamente estallaron en ataques de risa incontrolables. Miriko se quedó estupefacta al ver al Pokémon parecido a un conejito. Parpadeó y sacudió la cabeza para asegurarse de que no estaba alucinando, pero no era así. Y ni siquiera podía creer lo que veían sus ojos cuando Gar la vio. Eso te recuerda a mí. Exclamó mientras señalaba al Pokémon. No hasta después de que ella Mega evolucione, le dijo Gar con una sonrisa en el cielo mientras se colocaba una Mega banda en la muñeca. Miriko levantó una ceja y preguntó. ¿Mega quién ahora? Keistone, reacciona a mi corazón. Desbloquea el poder enterrado en lo más profundo de tu interior, descubre una fuerza olvidada hace mucho tiempo, deja que nuestra fuerza se una para asegurar la victoria. Más allá de la evolución, Mega evoluciona. Monólogos Gar mientras rayos de luz fluyen desde el piedra en su brazalete y conectarse al Pokémon. El cuerpo del Pokémon conejo brilla con un poder extraño y luego es envuelto por una esfera que se endurece y luego se abre para revelar al Pokémon en una forma completamente nueva. Todo el exceso de pelo de su cuerpo había desaparecido para revelar una constitución mucho más atlética con piernas delgadas, largas y musculosas, adecuadas para una técnica de lucha. Las cejas de su cabeza se formaron juntas para crear un arco, sus piernas tenían pelaje negro que se asemejaba a medias ajustadas y sus pies todavía tenían su pelaje esponjoso anterior que daba la apariencia de botas. El pelaje alrededor de sus brazos se había mudado para parecerse a guantes de boxeo o guantes de combate y todo el pelaje de sus orejas se había mudado para parecer dos coletas individuales con mechones trenzados segmentados. Considerándolo todo, Lopuni parecía bastante rudo. La multitud quedó asombrada ante la vista y comenzó a gritar preguntas mientras tomaban fotografías del Pokémon Mega Evolucionado. La más sorprendida de todas fue la propia Miriko. Se quedó mirando la nueva forma del Pokémon con una mezcla de sorpresa, asombro y emoción. Guau. Debo admitir que me hiciste pasar por un gran bucle allí, exclamó mientras admiraba al Pokémon que parecía mucho más confiado y orientado a la lucha que el conejito Koi que estaba allí antes. Ahora esto. Esto es más parecido. Oye, ya que estás aquí y todavía me duele esa barra de brazo que me diste. ¿Qué tal una mini batalla? Le ofreció Gar, con un poco de vendetta en su voz. Pensé que nunca lo preguntarías. Siempre quise pelear contra un doble, Miriko aceptó alegremente con entusiasmo mientras golpeaba su palma con un puño. Vamos. Listo Lopuni. Llamó a Gar al Pokémon Conejo, quien bateó en el aire. Bien, entonces comencemos con velocidad extrema. Gritó emocionado su primera orden. Luego, Lopuni salió corriendo de su lugar y desapareció de la vista, dejando a Miriko girar rápidamente la cabeza y mantener la guardia buscando al Pokémon Conejo. Sin previo aviso, el Pokémon salió por su lado derecho y se estrelló contra ella con una fuerza excesiva. Miriko fue enviada a toda velocidad al otro lado de la calle, pero logró ponerse de pie y prepararse para un contraataque. Corrió hacia el Pokémon Conejo y saltó en el aire preparándose para golpearlo con el pie. Pero Gar le dijo al Pokémon que lo esquivara y Lopuni se apartó del camino justo a tiempo. Miriko se preparó para dar un golpe rápido mientras el Pokémon intentaba alejarse, pero Gar también estaba en su mejor juego. Rayo de hielo. Ordenó Gar. Luego, Lopuni generó una fuerza fría alrededor de su boca y le disparó a la heroína. El brazo de la mujer Conejo quedó completamente cubierto de hielo y cayó al suelo por el exceso de peso. Pero Miriko no dejó que esto la obstaculizara y aprovechó su nueva desventaja. Puso todo el peso de su cuerpo en un solo golpe y usó su brazo como un garrote para golpear al Pokémon en un costado de su cara. Luego giró una vez más, lo levantó por encima de su cabeza y lo arrojó sobre la cabeza del Pokémon. Lopuni cayó al suelo y estaba a punto de recibir otro golpe, que seguramente lo habría noqueado, cuando Gar ordenó. Lopuni, contraataca con Close Combat. El Pokémon recibió un fuego decidido en sus ojos y bloqueó el golpe inicial del brazo helado de Miriko. Luego, el Pokémon lanzó una ráfaga de ataques rápidos y precisos usando ambos brazos y piernas a corta distancia de la mujer Coneja enemiga. Miriko no pudo hacer nada para moverse rápidamente debido a su discapacidad, pero lo usó como escudo para bloquear una buena parte de los ataques. Lopuni dio una rápida patada que hizo que la mujer Conejo se deslizara hacia atrás, dándole un poco de espacio para respirar. Luego, la heroína le rompió el brazo de hielo, ahora agrietado, en un árbol cercano y lo liberó para que ella pudiera usar todo su movimiento. Giró y flexionó el brazo para asegurarse de que aún podía sentirlo y usarlo correctamente antes de aplaudir a Gar. Mientras esto sucedía, la multitud que los rodeaba se inclinó y quedó asombrada ante el lugar en el que los dos conejos se peleaban sin cuartel. Algunas personas animaban al Pokémon mientras que otras animaban a la heroína. Algunos intentaban acercarse para acercarse o tomar fotografías, pero afortunadamente hubo algunos otros héroes que pudieron detenerlos. Mientras Hink se mantenía al margen con dos manojos de ramas de arbustos y los hacía girar como pompones de animadora. No está mal chico, nada mal. Tengo que decir que pelear conmigo misma es una verdadera perra. Seguro que sabes cómo criar a tus Pokémon. Dijo con una sonrisa un tanto amenazante. Gar respondió con su propia sonrisa sarcástica y replicó. Gracias, te estás comportando bastante bien para alguien que lucha contra un Pokémon mega evolucionado. Pero este ni siquiera es todo el poder de Locuni. Casi inmediatamente después de escuchar sus palabras, el rostro de la mujer del conejo inmediatamente se derritió de una sed de sangre excitada y controlada a una inmensa decepción enojada. Ella pisoteó con tanta fuerza uno de sus pies contra el suelo que se rompió y gritó. ¿Qué diablos? ¿Quieres decir que te has estado conteniendo todo este tiempo? Casi desconcertado por su repentino cambio de humor, Gar respondió con un tono extremadamente serio. Mirico, este es un Pokémon mega evolucionado. Tengo que contenerla. Si no me contengo, no sobrevivirás. Poniendo los ojos en blanco, escutió con el puño cerrado y una sonrisa decidida. Mierda. Quiero pelear de verdad. De verdad. Dame todo lo que tienes y no te contengas. Gar se encogió de hombros y dijo. Está bien. Haré todo lo posible. La sed de sangre excitada y controlada en los ojos de la mujer regresó inmediatamente cuando escuchó sus palabras. Pero solo en este último ataque. Si puedes sobrevivir, ganarás. Trato. A Mirico le encantaban los pequeños desafíos y se golpeó la palma con el puño mientras golpeaba rápidamente uno de sus pies. Ella dijo. Trato. Y comenzó a prepararse para el próximo ataque. Muy bien Lopuni, no quiero que reprimas este último ataque de ninguna manera. Dale todo lo que tienes. Le dijo Gar al Pokémon Conejo, quien miró hacia atrás y asintió en confirmación. Una vez que Gar vio que Mirico estaba realmente lista, le dio una última orden al Mega Pokémon. Terminemos esto con Mega Kick. Gritó mientras el Pokémon Conejo se lanzaba hacia adelante persiguiendo al héroe Conejo. Mirico también corrió hacia adelante en busca del Pokémon Conejo, sus piernas abultadas con el poder que fluía por todo su cuerpo alrededor de sus ojos e incluso hizo que su cabello se volviera loco. Una vez que los dos estuvieron a distancia de conversación, ambos se adelantaron y soltaron sus ataques. Una energía extraña circula alrededor de la pierna del Lopuni mientras la empujaba formando un amplio arco. Mientras Mirico gritaba. Media luna, patada con hacha. También giró su pierna formando un amplio arco. Las patas de los dos conejos chocaron en una fuerza explosiva de poder que se precipitó en todos los ángulos en una fuerza de viento creada por el mismo que hizo volar todo dentro de un rango pequeño. Los dos conejos eran casi tan iguales en potencia de salida que estuvieron prácticamente en un punto muerto que duró más de 5 minutos. Pero como todas las cosas, finalmente terminó y la producción de energía de los dos conejos se disipó en el éter, dejándolos a ambos parados allí con las piernas cruzadas. Ambos permanecieron así durante varios segundos antes de caer al suelo agarrándose las piernas por el dolor. Bar casi no pudo contener la risa al ver el resultado de la pelea y a ambos haciendo todo lo posible con un ataque final. Fue casi irónico y divertido en cierto modo ver a dos poderosos guerreros atacarse con todo lo que tenían y en una exhibición que era digna de una escena de pelea en una película o programa de televisión, solo para que ambos cayeran inmediatamente. Y actuar como si hubieran dado en el blanco de la risa. Después de que logró recuperar la compostura, le dijo al conejo heroína mientras sacaba la pokebola de Lopuni. Mi rico. Estoy súper impresionado de que hayas podido contener la pura fuerza exterior de un mega Pokémon. ¿Qué tal si lo llamamos un dibujar? La heroína del conejo se sentó mientras se agarraba la pierna herida y trataba de apagar el dolor y con su voz respondió. Sí, estoy bien con eso, pero la próxima vez ganaré seguro. Gar sonrió y luego devolvió el ahora no mega evolucionado Lopuni. Luego regresó al estadio del festival deportivo dejando a los otros héroes para ayudar al conejo con heroína. Hink siguió no muy lejos detrás de Gar, pero antes de desaparecer por completo de la vista, el Pokémon de aspecto humano miró a la mujer conejo, le sacó la lengua y le disparó una frambuesa. Mirico respondió señalando con el dedo medio al Pokémon de aspecto humano.